Hola, soy Lorenzo de Atareado.es y hoy te traigo un nuevo vídeo para una nueva herramienta. Básicamente esto viene a colación del episodio número 367 del podcast en el que te dije que si tenías una Raspberry podías deshacerte de Spotify, YouTube Music, Amazon Prime y todo lo que estés utilizando para reproducir música. Porque con el servicio que te voy a contar lo puedes levantar en una Raspberry o incluso por supuesto lo puedes levantar en un VPS como voy a hacer yo a continuación y dar de baja todas estas suscripciones. Simplemente vas a tener que pagar en el caso de que tengas alojado Navidrome en un VPS pues vas a tener que pagar ese VPS y poco más. No vas a tener que pagar nada más. Así que esto es perfecto para tus necesidades. Evidentemente con Navidrome la ventaja que tienes es que puedes compartir este servidor con otra gente. Puedes compartirlo con tu familia, con tus amigos, con quien tú quieras. Una de las grandes ventajas que te ofrece Navidrome es que tiene un consumo de recursos pero vamos, aquello parece un mecherito. Mientras no lo estás utilizando no consume prácticamente nada. Con lo cual es carne de cañón para levantarlo en un contenedor que es básicamente lo que vamos a hacer ahora mismo. Como te digo habitualmente, el objetivo es levantarlo siempre detrás de un proxy. ¿Por qué? Pues básicamente por lo que has visto hasta ahora. Te he mostrado cómo puedes levantar un servidor en JainX. Cómo puedes utilizar un servidor WebDAB. Ahora te voy a mostrar cómo puedes tener Navidrome. Si quisieras tener estos tres servicios y todos saliendo por el puerto 443 para tener una conexión segura, ¿cómo podrías hacerlo? Por la única manera es de levantarte un proxy inverso como vamos a hacer ahora. O utilizar otros puertos, pero bueno. Así que nada. Primer objetivo. Levantarnos como hacemos habitualmente un proxy inverso. Y en este caso yo me voy a decantar por Cadi. Así que vamos allá. Y para esto lo que vamos a hacer es básicamente seguir las instrucciones. ¿Qué tenemos aquí? Cadi. La primera operación. Levantar Cadi. Y esto es lo que nos dice. Y no sé si tengo ya cd self-hosted. Ah, no está. cd docker. Tampoco. Bueno, 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 bueno. Pues allá vamos. Copiamos. Control alt v. Ahí tenemos el hosted. cd self-hosted barra cadi docker network create. Espérate que no me acuerdo. BIM docker compose. Le hemos llamado proxy. El network se llama proxy. Entonces docker network create proxy. Que es la red proxy básicamente. Docker compose app. Menos d. Para que se levante. Tiri, tiri, tiri. Ya se ha levantado. Y docker compose. Logs menos f. Para ver qué es lo que está sucediendo por ahí. Y vemos que se ha configurado perfectamente. Así que ya tenemos nuestro proxy inverso levantado. Levantado. Ahora, el siguiente paso es irnos a Navidrome. BIM docker compose. Si ponemos la extensión es mucho mejor. Vale. Ahí tenemos el user y sus cositas. Vale. Vamos a irnos a las instrucciones. Para seguirlas al pie de la letra. Y no hacer ninguna destroza. Y dice. Que básicamente hagamos esto. Básicamente hagamos aquello. Y luego que. Vale. Pues nada. Vamos al temita. Lo primero es. El git clone y lo otro. Ya lo tenemos hecho. Así que. MK dir. Music. Y data. Uh. Music. Y data. Luego vamos a copiar cpsample.env.env.env.env.env.env.env.env.env.env.env.env.env.env.env.env.env.env.env.env.env.env.env.env.env.env.env.env.env.env.env.env.env.env.env.env.env.env.env.env.env.env.env.env.env.env.env.env.env.env.env.env.env.env.env.env.env.env.env.env.env.env.env.env.env.env.env.env.env.env.en Y con esto ya está. Entonces ahora, docker-compose-f, docker-compose-yaml, uy, aquí he puesto menos f al revés, menos f, menos f, docker-compose-caddy.yaml, app-d. Aquí hay alguna metida de pata. Este está bien, pin-docker-compose-yaml, no, perdón, caddy-yaml, amigo, aquí esto no lo tengo bien. Esto no lo tengo bien. Esto no lo tengo bien. Y este era us-docker-compose-yaml, vale, navidron, muy bien. Ahora lo subiré al repositorio para que nadie falle. Y ahora volvemos a hacer lo mismo de antes. Ahora sí, se está trayendo navidron, nos dice que ese ya existe, yo creo que navidron no lo he instalado todavía aquí. Ahora lo veremos. Docker-compose-logs-f Disable-foreign-key. Error-unable-to-open-databasefield. A ver, ¿qué problema tenemos? CD-data. Algo me he dejado por ahí y, por supuesto, que también me las he dejado en las instrucciones. A ver, documentación, pir-bim, pin-pin. Instalación, instalación desde Docker, puerto, pack-to-data. A ver, user-bim-docker-compose. Vamos a comprobar. Docker-compose-yaml. User-1000. Ah, espérate, ya sé lo que pasa. Ya sé lo que pasa, querido amigo, que esto es uid u... a ver... Mi usuario es 1001. Ahí es donde está el problema. bim-docker-compose.yaml F2 puntos F2 puntos 1001 y dólar 1001 Docker-compose A ver, voy a hacerlo otra vez Reconstruyendo y ahora otra vez Docker-compose-logs-f Y ahí está. Ese era el problema. Efectivamente, no hay como leerse las instrucciones para que las cosas funcionen como tienen que funcionar. Es decir, que el usuario tiene que ser... Vamos a hacer una cosa que se me acaba de ocurrir, que es bim-docker-compose bim... esto es... bim.env Aquí le hemos puesto... Le podemos poner que... U... a ver... A ver... Espérate que no me acuerdo... Vamos a poner la clave... ¿Cómo era...? U-I-D... no es U-I-D... No, el mismo es U-I-D... Ahora no me acuerdo... Get U-I-D... Eso es... Ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti... Que no me acuerdo ahora cómo se conseguía... Esto es de primero de id... Ah, claro... Id-u... U-I-D... Ubuntu... 1001... Vale... Pues entonces lo que se me ocurre... Eh... A ver si esto se lo traga... bim... bim.env $... $... $... $... $... $... A ver Me falta aquí la comilla Y aquí la comilla, vale Vale Down Docker Compose Down y Docker Compose A-D A ver qué pasa Docker Compose Logs-F Vale Pues sí, lo he arrancado perfectamente Y vamos a ver Cómo podemos hacer esto A ver Docker Docker Exec Menos IT Navidron ID-U 1001 Efectivamente Efectivamente Así lo tenemos perfecto Luego esto lo pasaré al otro lado Vale Y ahora, ¿qué es lo que nos falta? Pues nos falta un audio Nos falta un audio Vamos a ver Vale, nos falta un audio A ver si me lo puedo bajar Para no tener que hacer ninguna barra basada A ver Tutoriales Podcast A ver si desde el podcast lo puedo bajar directamente Cómo crear tus propios scripts Copiar Bueno, aquí está el feed entonces se está poniendo duro atareado otra vez, misma operación, ah bueno, lo tengo aquí vale ls wget, control al tube a ver si me deja bin index vale, así que me ha dejado ahora me falta aquí una url esta de aquí mismo a ver si como puedo hacerlo ah bueno bueno esto que línea será set n u r n u y a 50 hemos dicho que es eeeh 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 y lo tenemos aquí url perfecto aquí hasta aquí hemos dicho ahora hacemos wget control alt v eeeh uuuh ha bajado como un tiro no ha bajado demasiado rápido ah pues no pues si pues si pues si eeeh cp 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 control e a music podcast punto html uy se me ha olvidado music punto ht podcast music podcast html a podcast punto mp3 vale, y con esto ya lo tendríamos ya tendríamos un archivo después de un rato que llevamos aquí haciendo el brevas vale, pues ahora el siguiente paso era entrar en Navidrome y para entrar en Navidrome es Navidrome punto Navidrome servidor linux punto es pir 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 que chulo es, es que es brutal de bonito, me lo tienes que reconocer que es brutal de bonito vale, ya tenemos ahí levantado nuestro Navidrome y ahora entramos con, hay que crear un usuario que le vamos a llamar usuario y vamos a crear una contraseña aquí brutal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 y creamos al administrador usuario que 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 ha tareao con Linux ahí está simplemente espectacular bueno pues esto es Navidrome ya lo tienes aquí perfectamente funcionando aquí además evidentemente puedes utilizar otros usuarios puedes configurar el tema de la transcodificación puedes elegir el tema por ejemplo vamos a elegir un tema claro para cambiar vamos a elegir el español como lenguaje para verlo puedes tener notificaciones para lo cual tienes que permitir puedes hacer scroll al lastfm para que el lastfm sepa lo que estás escuchando no sé manías de cada uno voy a quitar este tema y voy a poner el tema dark que me gusta a ver todavía tienes Spotify-ish oh que bonito bueno a ver más cosas interesantes aquí puedes ver todos aleatorio los favoritos los mejor clasificados bueno es que aquí ahora mismo solamente hay uno con lo cual recientes más reproducidos a ver cuáles son más reproducidos a ninguno vale aquí tienes todo el este vamos a entrar a ver yo no sé si me deja entrar aquí sí aquí me deja entrar tipo la pista el año 306 preguntas y respuestas y ahora le doy a play me hace aquí sus cositas ¿ves? qué bonito y ya lo has visto esto es Navidron ¿qué te parece? una maravilla ¿verdad? es una pasada el único inconveniente ah fíjate que yo le he llamado Podast ojo que me he lucido y él directamente la ha cambiado me ha puesto quién es el autor le ha puesto el nombre y ha puesto todo lo que tenía que poner o sea que está todo perfectamente el autor en fin todas esas cosas que normalmente tienes que poner tú a mano pues Navidron se encarga de ponértelas y dejártelas finiquitas perfecto y ahora lo puedes consumir desde cualquier reproductor bueno yo te podría enseñar a ver ahora mismo no se me ocurre bueno en fin que tienes varios reproductores para verlo ahora no es el momento de ponerte esto que si no se nos va a hacer esto más que eterno ya has visto ya has visto lo que hemos tardado aparte de todo lo que me he enrollado yo aparte de haber descargado el feed de atareado a punto de esa encontrar el este descargarlo cambiarle el nombre equivocarme y ponerle todo en el sitio en menos de 10 minutos tienes tu propio servidor de música tu propio Spotify funcionando y funcionando a las mil maravillas ya has visto lo chulo que es con esto te lo dejo todo y nada espero que te haya gustado este nuevo vídeo de Self Hosted y que lo disfrutes tanto como lo disfruto yo venga un saludo y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego